El día de ayer, con un fuerte contingente policial, fue trasladado Germán Cáceres desde la base aérea de Guayaquil hasta la cárcel La Roca. Precisamente en este punto importante está nuestra compañera Adriana Peralta para brindarnos más información. Adriana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Alison, queridos televidentes, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Yo me encuentro en los exteriores de la cárcel La Roca, de máxima seguridad de aquí de Guayaquil, donde la noche de ayer fue trasladado el principal sospechoso del feminicidio de la abogada María Belén Bernal. Se trata del ex policía Germán Cáceres. Ya se había anunciado su traslado aquí a territorio nacional luego de que se lo encontrara y lo detuvieran en el país vecino Colombia, mientras se escondía específicamente en la localidad de Palomino. El ex agente de la policía llegó a la base aérea Simón Bolívar de aquí de Guayaquil cerca de las nueve de la noche y de inmediato fue trasladado hasta esta cárcel de máxima seguridad, custodiado por al menos ocho vehículos blindados. Recordemos que permanecerá detenido de manera preventiva porque en su contra todavía no existe una sentencia en firme, pero todos los detalles sobre el traslado de este sospechoso los hemos recopilado en el siguiente reportaje que preparamos para ustedes. Mucha atención. De repente en la base aérea Simón Bolívar en Guayaquil se incrementaba el movimiento de ingreso y salida de elementos policiales. De esa manera se coordinaba el traslado del ex policía Germán Cáceres a la ciudad. Fue a las 21 horas este martes cuando arribó el avión de la FAE desde Quito. Hubo ambulancias y también la presencia de paramédicos que evaluaron su estado de salud y con elementos del GOE y JIRN. Los sacaron con casco y chaleco antibalas. Llegó una caravana con fuerte resguardo policial durante todo el recorrido. Fue llevado hasta el centro de rehabilitación masculino número 13 Guayaquil, la cárcel La Roca. Este es el momento en que se realiza el ingreso de los carros policiales al reclusorio. Todo fue estrictamente coordinado desde Colombia a Quito y posteriormente a la urbe porteña. El acusado del femicidio de la abogada María Belén Bernal está en prisión, en celda separada, junto a líderes de agrupaciones selectivas, informó Charlie Pisa. Son las 6 de la mañana con 11 minutos y estas son las imágenes en vivo y en directo desde aquí de los exteriores de la cárcel La Roca, en Guayaquil, pues existe una aparente calma. No hemos escuchado de ningún tipo de disturbios, mientras el sospechoso Germán Cáceres permanece aquí en este centro de privación de libertad. También recordemos que no sería el único caso en el que Cáceres podría ser procesado, pues además del feminicidio de la abogada María Belén Bernal, se abrió otra investigación por un presunto delito de fraude procesal. Pero en esa causa, queridos amigos, todavía no se han formulado cargos, es decir, que se mantiene de forma reservada, pero existe por las posibles irregularidades en la investigación inicial de este caso que ha conmocionado al Ecuador entero, pues que incluye la desaparición y luego el hallazgo del cadáver de la abogada quiteña. También lo que han mencionado las autoridades, y se entiende que la investigación por el delito de feminicidio no puede alejarse más allá de los 120 días que se han establecido luego de su vinculación al proceso. Ese es el plazo máximo establecido por el Código Orgánico Integral Penal. Mientras tanto, Cáceres va a permanecer aquí en la cárcel La Roca. Por ahora no se ha conocido, repetimos, de ningún tipo de disturbios. Existe una tensa calma, se podría decir, y también compartir el comunicado con ustedes que publicó la Fiscalía General del Estado. Pues esta entidad recordó a todos que según lo establece la ley a su arribo, el arribo de Cáceres, se le practicó la valoración médica y una vez verificado su estado de salud, indicaron, fue puesto a órdenes de las autoridades competentes. Y al procesado, como les decía, se le ha dictado orden de prisión preventiva por el delito de feminicidio tipificado en el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal. En todo caso, pues, queridos amigos, es el informe que tenemos a esta hora de la mañana, sin irregularidades, sin mayores novedades, Cáceres permanece aquí en la cárcel La Roca mientras avanza la investigación y ya después se conocerá cuál será el dictamen de las autoridades competentes en el presunto delito de feminicidio. Es el informe que tenemos a esta hora cuando son las 6 de la mañana con 14 minutos, pero Allison continúa desde Estudios con más noticias. Adelante y buenos días.